Estos son los 11 titulares de este domingo. El Inter Miami salió campeón de la Leagues Cup con gol de Leo Messi. Tras el empate general y una tanda de penaltis bastante apretada, el equipo de Beckham consiguió su primer título en la historia ante el Nashville. La pulga era el encargado de levantar el trofeo, pero prefirió tener un gesto con Yedlin, el antiguo capitán del club, y hacerlo juntos. Seré honesto, si no es por Messi hubiéramos ganado. Esta fue la primera vez que lo vi jugar en vivo. Hay momentos en los que simplemente no puedes contra él. Su gol salió de la nada. Fue increíble, comentó Gary Smith, entrenador del Nashville. Para conseguir la Leagues Cup, Messi anotó en todas las rondas que disputó. Fueron 10 goles en 7 partidos y con el gol de ayer llegó a 35 marcados en finales, convirtiéndose en el jugador con más títulos del mundo con 44. El Paris Saint-Germain envió una oferta de 65 millones de euros por Colomboani. El delantero francés está listo para irse a París, pero el Frankfurt exigiría al menos 100 millones, asegura Sky Sports. Según información del diario Lequipe, Marco Berratti llegó a un acuerdo con el Al-Ali. El italiano firmaría hasta 2026 y ganaría 40 millones de euros por temporada. Se espera que durante la semana los árabes hagan una oferta formal al Paris Saint-Germain. Neymar llegó a Arabia lesionado y su entrenador Jorge Jesús explotó por ver su nombre en la lista de convocados de Brasil. Llegó con una pequeña lesión. No sé cómo puede estar en la lista de Brasil. No puede entrenar, mucho menos jugar. No veo por qué tiene que ir a su país. ¿Cómo pueden llamarlo? No entiendo. No me iré al Manchester City. No hay nada. Estoy 100% concentrado con el Leipzig en Bundesliga, Copa y Champions. Es un gran club, pero estoy feliz en Alemania, dijo Dani Olmo en entrevista con el diario Bild. El argentino Marco Pellegrino es nuevo jugador del Milan. Llega desde Atlético Platense por un traspaso de 3 millones de euros y firma hasta 2028, asegura Fabrizio Romano. Serginio Dez ya está en Eindhoven para hacerse los exámenes médicos con el PSV. Llegará cedido con opción de compra de 10 millones de euros y el Barça pagará la mitad de su sueldo, reporta el diario Sport. Hakim Zicek firmó como nuevo jugador del Galatasaray y durante el partido de ayer se infiltró a la grada para cantar con los ultras. Cuando sus compañeros se dieron cuenta, decidieron ir a saludarlo y aplaudirlo. Una locura. En la final de la Copa del Mundo Femenil, España le ganó 1-0 a Inglaterra con gol de Olga Carmona, consiguiendo el título por primera vez en su historia y además ser el único país en la historia del fútbol femenino que es vigente campeón del mundo en categorías sub-17, sub-20 y mayores. ¡Felicitaciones! Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Recuerda suscribirte a Cracks, yo soy Lesslie y nos vemos pronto.